Una fuerte polémica acaba de pasar en las eliminatorias sudamericanas con Mebol 2022 rumbo a Qatar 2022 y esto en el partido entre Uruguay vs Perú con un gol fantasma. Para los que no lo sepan Uruguay logró el milagro de clasificarse directamente para el Mundial de Qatar 2022 tras lograr vencer 1-0 a Perú pero con una fuerte polémica en el final del encuentro y es que en una jugada específica pareció que la pelota ingresó totalmente al arco pero el árbitro brasileño Daronco no recurrió al VAR para revisar dicha jugada. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Primero que nada es de mencionar que el equipo de Ricardo Gareca aún tiene chance de jugar el repechaje para estar en la cita mundialista así que bueno, tranqui por ese lado, pero por el otro es de mencionar que Uruguay estaba ganando 1-0 en la parte final justificando la clasificación después de un muy mal arranque hasta que llegó la polémica y es que en los instantes finales el lateral Miguel Trauco pateó al arco, la pelota llovida se metía y el arquero Sergio Roche fue retrocediendo hasta atraparla pero dio toda la sensación de que había sacado la pelota desde dentro. Llegaron muchísimas quejas por parte de los jugadores y del equipo técnico por lo que el árbitro Daronco hizo señales que algo que le estaban advirtiendo desde el equipo VAR pero finalmente no cobró nada y el 1-0 selló la clasificación uruguaya. Es de mencionar que esta jugada está siendo duramente criticada a través de las redes sociales inicialmente se está diciendo que esto fue un robo al equipo de Perú y diciendo que esto debió haber quedado en empate y que esto debió ser un claro empate dándole todavía la posibilidad a Perú de clasificar. Pero bueno, me gustaría saber qué opinas tú sobre todo esto. Sin duda alguna es una jugada bastante controvertida. ¿Tú qué crees? ¿Fue o no fue gol? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. Suscríbete y comparte este video para informar a los demás.